que tal amigo de su canal el salvador en el campo siempre siempre es un gusto saludarles ricardo escobar les saluda y viendo aquí unas imágenes hechas por cristian desde una ganadería que ustedes hemos notado les gusta mucho y que nos piden ahí en los comentarios o vemos que lo apoyan bastante es la ganadería gs las iniciales de don giovanni sorto por supuesto verdad en anamoros departamento de la unión más específico cantón tulima cuantos que nos ven son de por esos lados estaría saberlo por ejemplo si hay alguien específico de anamoros que excelente para díganos para si alguien del departamento de la unión también digan lo queremos ver y no que vivan aquí precisamente porque puede que vivan en estados unidos ya no hay problema pero si viven aquí mejor todavía porque está hay oportunidad de conocernos en un dado caso ya que estamos bastante cerquita nosotros como canal por si no lo hemos dicho antes no nos está bien la sede la tenemos en san jose de la fuente estoy seguro que muchos ni conocen ese lugar yo no lo conocí hasta que me vine a vivir por acá verdad y ahora sí se ve la fuente desde san jose de la fuente el único de los como sede del canal ahí tenemos nuestras vamos a decir así instalaciones oficina un cuartito chiquito y ya le estamos diciendo oficina bueno que queremos mostrar aquí está este torete número 30 ya me gustaría decirles otras especificaciones pero como se ven a nivel general les voy a pasar esta información que la ganadería gs de don giovanni sortos pues ya saben que él trabaja mucho con línea la genética del guir lechero o más bien vamos a usar las palabras correctas guir con características lecheras porque yo sé y muchos me han corregido aunque se está popularizando llamar guir lechero pero lo correcto es guir con características lechera vamos a tratar de ser bastante estrictos en esa forma de hablar porque porque no es un animal que se haya creado con el propósito de dar leche pero que se ha modificado genéticamente en brasil para que pueda también ser una alternativa para la producción de leche así es que ahí tenemos y otra cosa que hace don giovanni sorti tiene disponible acá es que en esta ganadería él tiene encastes de guir con holstein por ejemplo donde sale el famoso guirolando y recuerden que el holstein si es un animal lechero europeo con el único agravante de que cuando viene estos climas cálidos suele bajar su rendimiento entonces se ha ideado que si se une con la resistencia del guir se le pone algo de la genética del guir se le pone algo de la genética del guir y un poquito más de la genética del holstein y así tenemos un animal que es resistente al clima tropical y al mismo tiempo con una muy buena producción lechera y no sólo tiene aquí encastes de guir con holstein sino también con suiz así es que ahí lo tienen también tiene animales doble propósito y otros que son definitivamente para carne algo que queremos destacar es que en la honestidad de don giovanni pues siempre nos hace ver eso usted como cliente no se vaya a sentir ahí que a veces está en la duda será que sólo por vender me va a engañar pues hasta donde tenemos referencias y nos alegra decirlos pues con don giovanni sorto no hemos tenido ese ese problema así es que con confianza pueden llamarle si no tienen el número pues háblenle a cristian o mi persona y con gusto le brindaremos el número y puede ser un dato menor pero queríamos también pasar esta imagen donde ustedes pueden ver el establo y quiero que se fijen en lo cómo se ve lo aseado lo bonito lo cómodo no sé en sí qué palabra usar pero puede ser un detalle menor pero miren cómo lo tienen acá es algo que también queremos destacar para que vean el buen cuido y cómo se preocupa don giovanni por cuidar estos animales la verdad que es algo que vamos a destacar en la ganadería salvadoreña que se están preocupando por poder dar buenas condiciones a los animales hay una galerita para que estén en sombra sus comederos el lugar aseado se le dan sus vitaminas los complementos alimenticios y ahí están constantemente para que cuando usted adquiere un animal pues sepa que viene bien cuidado eso y eso también pone un reto a los posibles compradores yo como comprador sabiendo que viene de acá pues tengo que ocuparme por mantener el nivel de mantener el nivel así es que cuando lo adquiera así es que eso también se los queríamos mostrar y como ven ahí están esos toros por si decían son helados muy bien ahí están estos que ya son más grandecitos que los que vimos anteriormente algunos de ustedes por el color de piel dicen ah está una girolanda aquí están estos orejudos y otros de orejitas más pequeñas si tiene bastante variedad don giovanni eso es otra otra asunto muy bueno de la ganadería que ese que aparte de lo que ven ustedes aquí en las imágenes pues hay más donde también pueden que en otro vídeo se los vamos a mostrar detalladamente aunque esperamos que aquí a grosso modo a veces hacemos vídeos donde van pasando uno por uno para que se puedan dar las especificaciones y esta vez no se ven así más grupos más grandes aunque este todo por cierto como dato adicional aunque esta ganadería está en la moros en el cantón tulima sabemos que don giovanni tiene otro lugar donde también podrá atenderlos es en la carretera que va hacia santa rosa antes de llegar a santa rosa voy a documentarme bien para decirles donde es incluso les vamos a traer imágenes desde ese lugar más adelante ya que ustedes también tienen que saberlo y sabemos que confían en nosotros en que les vamos a proporcionar la información esperando que les haya gustado el vídeo suscriban se queremos llegar a los 65 mil suscriptores y nos faltan 600 así es que ahí nos pueden ayudar suscribiéndose compartan el vídeo gracias por apoyarnos pueden buscarnos en facebook también hay en tiktok somos su canal el salvador en el campo siempre para servirles a todos ustedes desde el amoros cantón tulibá desde la ganadería gs nos despedimos y nos vemos en otro vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.